Más allá, ¿estás grabando? Sí. ¿Ok? Vale. Vale. ¡Uh! 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 De larga, rosa, de trácula a lo rojo, domingo la bici, domingo el reposo, del viento la brisa, tu cara tu sonrisa, después de tras la siesta, tenderé la ropa, la ropa se seca, regaré las plantas, cortaré las hojas o las dejaré largas, de gañas en los ojos, en tejas en remojo, me miras el resero, ¡uh! Y lo meneo, Julio en la onda, cinco de la tarde, leche con galletas, yo dentro del pijama, empieza la jornada, ¿qué tal el partido? Mi equipo ya ha marcado, casi siempre gana, bajo la manta, mi niña currucana, el sofá es como una balsa, el salón en la penumbra, alquilamos una peli y acabamos en la cama. ¡Uh! 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 Jugando a vaqueros y haciendo un poco el indio, pito, pito, borbolito, que me voy, que ya me he ido, que ya he vuelto, que sí, que sí, que sí, que sí, que a tu lado como un crío, que a tu lado lo rizo, a tu lado la crema, a tu lado lo subo, lo elevo, lo asciendo, lo volo y lo planeo, peinando las nubes y pintando el cielo. ¡Uh! Hecho lo he hecho y dicho lo he dicho, prepararé la cena, porque estaba escrito, porque estaba escrito, porque estaba escrito, verdurita buena, sí, mundos por tres o mundos por cuatro, tu cara, tu retrato, en mi corazón, guardado entre sedas, como las estrellas, brillo, a tu son, dale gas, es natural, es bueno, y si es bueno, es natural, que sí, es natural, que sí, es natural, y es bueno, y si es bueno, yo juego, dale gas, es natural, que es bueno, y si es bueno, es natural, que sí, es natural, que es bueno, y si es bueno, yo juego, dale gas, dale gas, dale gas, dale gas, sí, 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 señoras y señores, estropetas de la muerte. Si, si. ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita!